Suena difícil, pero ok. Te harías un coco wash con la hidrofórmula de Bert Plus. El único con hidroacondicionadores que dejan tu cabello más suave y manejable por horas y horas. Rico. Te queda aquí de pelas la caída. Muy suave. Pues se enreda. Más brillo. Funciona increíble. No, sí está pro, eh. Bert Plus. Cuestión de personalidad.